El Gobierno Vasco ha anunciado nuevas obligaciones legales. A partir de julio de 2020, todos los negocios deben emitir facturas firmadas digitalmente con un código QR y TVA. Usando un dispositivo adaptado al nuevo sistema Ticketbuy. Hombre, Pache. Hola, buenos días. Buenas... Será por decir algo, ¿no? Anda, ¿y eso? ¿No te has enterado lo de Ticketbuy? Menudo lío se nos viene encima. Es que yo ahora mismo no sé cómo hacer las facturas. Que si los códigos QR, que si los certificados, que si lo uno, que si lo otro. Vamos, que yo no estoy preparado para nuevas tecnologías. Que no, hombre, que no. Esto puede ser la leche. Yo ya he quedado con los de SAG para que me lo expliquen. Ojo, pues ya me lo contarás. Descubre más sobre Ticketbuy y la solución SAG que buscas.